... Ella hará en la casa el papel de ama de llaves. Ejercerá esas funciones y se ocupará de todo el manejo de la finca. De modo que ustedes podrán estar más tranquilas a ese respecto. Trataré de serles útiles en todo lo que esté a mi alcance. Y les pido por favor que si desean algo me lo pidan con toda confianza. Ya que estaré aquí para servirles. Sea usted bienvenida, señorita. Gracias. Yo soy Candelaria. María Eugenia. Sea bienvenida. Y reina, la menor. Vaya, hoy también llegaste tarde. María Eugenia ya entró. Se fue enojada conmigo. ¿Tienes miedo? No. ¿Por qué detenerlo? Reina, lo has pensado. ¿Vas a decirme que me quieres? Yo te dije que lo pensaría. Hace más de una semana que me dijiste eso. Es que vas a jugar conmigo. Claro que no. Pero se trata de algo muy grave. Algo que hay que pensar muy seriamente. Escúchame, reina. Escúchame, reina. Gracias. 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 Gracias.